Buenos días compañeras y compañeros, buenos días a todos quienes nos acompañan. Queremos agradecer la presencia de Adriana Barros, la Secretaria de Derechos Humanos del Frente Amplio que se encuentra entre nosotros. También saludar, porque es una más de nosotros, la compañera Clarita Gutiérrez, hija de Omar Gutiérrez, el periodista del pueblo, el periodista que no íbamos solamente a plantear el problema, sino que íbamos a reírnos y a divertirnos con él en temas serios. Gracias Clarita, es una compañera más entre nosotros. Queremos dar la palabra al compañero presidente de Crisol, Gastón Grisone, en el cual tiene la palabra. Compañeras y compañeros, se cumplen hoy 50 años de la inauguración del Penal de Libertad. Fue un centro emblemático de reclusión para hombres, para casi 3.000 luchadores sociales, gremiales y políticos durante el terrorismo de Estado. Fue un centro de reclusión administrado por las Fuerzas Armadas, dependiente de la región militar número 2, con asiento en la ciudad de San José. En el marco de nuestra lucha constante por profundizar la democracia que ayudamos a construir, por mantener viva la memoria de lo ocurrido, nos reunimos hoy para rendir homenaje a los 35 compañeros que, habiendo sido recluidos en el penal, fallecieron antes de recuperar la libertad. Algunos, fallecieron por falta de asistencia médica oportuna. Otros, dadas las condiciones imperantes diseñadas para la destrucción psíquica y moral de los prisioneros, con el aporte de psicólogos y psiquiatras especializados, fueron conducidos a la autoeliminación. Otros casos, nunca se aclararon debidamente las circunstancias. Todos ellos siguen vivos en nuestra memoria, en nuestros corazones y en nuestra lucha como colectivo organizado. En el día de hoy, rendimos homenaje también a los centenares de compañeros que, habiendo recuperado la libertad, ya no nos acompañan físicamente. El paso del tiempo es inexorable y definitivo. Lo que perdura es el colectivo organizado, manteniendo viva la memoria y las banderas de lucha que permanecen inalterables. En este día, no podemos ni debemos dejar de referirnos a nuestros familiares, a las hijas e hijos que acompañaron a los prisioneros políticos, soportando las más duras y hostiles condiciones a nivel de la sociedad y el trato humillante e inhumano por parte del personal de vigilancia. A todas ellas y ellos, siempre, 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 nuestra mayor gratitud y reconocimiento. Sin su apoyo, sin su sacrificio, sin su solidaridad, todo habría sido más difícil. Sin duda. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en un continente dominado por Estados Unidos, lo ocurrido en Uruguay en el pasado reciente, en las décadas de los 60, 70 y mediados de los 80, no puede interpretarse al margen de las políticas globales de dicha nación. Los hechos son los hechos, gusten o no gusten a las autoridades ministeriales. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas a la escena política en junio de 1968 para apoyar las medidas prontas de seguridad y reprimir, militarizando a los gremios en conflicto. Los hechos son los hechos. Las Fuerzas Armadas comenzaron a cogobernar formalmente meses después de haber declarado públicamente la destrucción de las organizaciones para las cuales fueron convocadas a reprimir, con este penal funcionando a pleno y sin plazas libres disponibles. Equiparar la conducta de los particulares con la de los funcionarios del Estado es un error conceptual. Los gobernantes, los funcionarios, deben cumplir sus funciones y deben hacerlo respetando las normas de derechos humanos, sin excusas, sin explicaciones, sin elucubraciones raras, sin justificaciones y mucho menos sin obediencia debida. Las normas de derechos humanos están diseñadas para contener y moderar la conducta de los gobernantes, para civilizar y humanizar la vida social. Como normas, surgieron precisamente a nivel internacional luego de las trágicas situaciones que se vivieron durante el nazismo, el fascismo, la segunda guerra mundial y el holocausto del pueblo judío. Solamente los funcionarios del Estado violan las normas de derechos humanos. Es un principio básico que todos los gobernantes deben asumir.